Hola, hola, les saluda su amiga Mil Roditas Miss desde aquí de la Ciudad de México y pues solo paso para desearles unas felices fiestas, que se la pasen súper bien en compañía de todos sus seres queridos y pues también desearles un feliz año nuevo. Créanme que la verdad este año ha sido muy, de mucho aprendizaje para mí. Yo reí, lloré, disfruté de las cosas bonitas de la vida y pues todo eso es bonito compartirlo con ustedes porque ustedes son parte de todo esto que yo he vivido a través de este año. Y pues la verdad me sorprende cómo ha crecido el canal, cuánta gente se ha unido a través de los mix, de los shorts, de las publicaciones. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están ahí acompañándome en el chat, que solo están escuchando, también a las personitas que desde un principio han estado conmigo. La verdad no puedo decir nombres porque no terminaría, pero quiero darles las gracias. Gracias por haberme acompañado todo este año en el canal de Mis Rolitas Mix. Y también quiero agradecerles por apoyar cada uno de los proyectos que he puesto en este canal, por todos sus bonitos comentarios. De verdad no tengo palabras para darles las gracias. Y pues solo decirles que no solo año nuevo, todos los días, absolutamente todos, tenemos una nueva oportunidad para empezar, para hacer nuevos planes, para cumplir nuevos proyectos, para tener nuevas metas. No solo se fijen en el año nuevo, no. Esto es todos los días levantarte y salir al mundo y echarle muchas ganas. La vida es así. Tenemos que seguir adelante y siempre con muchos ánimos. Hay días vuelos y otros no tanto. En algunos me aplaudo y en otros me abrazo, pero no me detengo. Y aunque no todo el mundo va a entender a dónde quiero llegar, ni todo lo que dejé atrás, sé que lo voy a lograr. No lo sé, pero al menos con las ganas de intentarlo, no me voy a quedar. Y es que así es, amigos. Hay que intentarlo día con día. Ser mejores, superarnos y sobre todo, siempre tener esos años. Siempre, siempre. Nosotros ya no somos los mismos de hace un año, de hace unos meses, de hace unos días, ni siquiera del día de ayer. Con el tiempo nos vamos transformando. Y ese estado de transformación pasa todo el tiempo. Así que, muchas gracias. Gracias por seguir transformando mi vida. Los aprecio mucho. Y feliz año 2024.